Porque nos merecemos volar con un nuevo aire AeroMéxico La linda que nos une, conoce más en aeromexico.com, diagonal, nuevo aire Feminista es cualquier persona que reconozca la igualdad y la plena humanidad de mujeres y hombres Cuanto más felices seríamos si no tuviéramos el peso de las expectativas de género Al lado tuyo, la libertad, la igualdad, la inteligencia y la fuerza, van sí, un banco entre otras zonas A toda hora, la inscripción está en la tres noticias, continuándose en el 91% Subminero, Paulina Conreras Cerrando la semana con la mujer que sabe de dinero, la economía de finanzas Gracias, mi queridísima, queridísisísima, Paulina Conreras Esta es la familia de la mujer que sabe de vista, Paulina, buen día, platícanos Hola, muy buenos días, buen día para todo el auditorio, muy bien respondido Y bueno, ahora arrancamos con la información Para este cierre de semana, es relacionado con lo que el impacto de México publicó Y el informe de economía nacional Esto vuelve interesante porque además de preguntar la información justo por regiones Que segmenta o que da a conocer desde diferentes perspectivas También tiene que ver con el enfoque empresarial Y en ese sentido, cuando hay una amplia distinción entre los empresarios De las cuatro regiones del país En torno a los cuatro ciudadanos, el principal factor que podría ocasionar El crecimiento de la actividad económica En cuatro de estas cinco regiones, el principal problema que visualiza Que es la inscripción Hablando de la región norte, la región norte, la región norte, la región norte De la región del sur De la región norte, la región norte, la región norte De la región norte, la región norte, la región norte de la región norte Es decir, entonces los patrimonios de la región norte Primero el tema externo El tema actual es unidad que en甚麼 Y además de lo que se teme ora Que es un objetivo histórico Le da más problemas de aquí A las comunidades internas Pero, pues, todos coinciden en el concepto de administración Usted que más afecta a los demás La ciudad de Ucrania que disponen a la recuperación económica, la expansión, y el tema del cambio de los cuerpos, así como ya que podría...